¡Vamos! 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 ¡Quiroca! ¡Siga, siga! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Fuerza una, eh! ¡Venga, va! ¡Ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya vuelvo! ¡Venga! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Mira puta! ¡Acompañamos eso! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Busoro! ¡Gol! 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 ¡Hoy sí, eh! ¡Hoy sí! Sí, ya lo creo... ¿Cuándo quedan cinco minutos? Ya lo creo. Si no ganamos, se ha acabado el futbol de Met máximo. ¡Se ha acabado! ¡Gol! Gracias.